Música Muy buenas chicos y bienvenidos, estamos en un nuevo vídeo Bienvenidos al quinto capítulo de la comunidad Hoy chicos vamos a ir a una aldea humana que me he encontrado Y vamos a transformarla en una aldea vampírica Para ello tendremos que luchar contra algunos disidentes Que seguramente pues me probarán en fuerza Pero adiós, adiós y esto Adiós que pedazo de muralla han creado aquí en la aldea chaval Pedazo de muralla se han hecho, aunque bueno A mi tampoco me importa mucho, porque yo puedo entrar cuando me dé la gana Pero que guapa la muralla que han hecho Aquí igual con esto se van a poder proteger de muchos monstruos En fin, como sea Vamos a volver por aquí porque la aldea está en esta dirección Y quiero enseñar una cosita Y es que chicos tenemos un redactor del periódico del pueblo Que podéis seguirlo también en Twitter Esto fuera del rol, vale Y que está haciendo cada día Pues un resumen de lo que está ocurriendo en el pueblo Si queréis ver los resúmenes en esta cuenta Aquí la tenéis, arroba la comunidad de MC Y nada más Ahora vamos a ir a esa aldea Cuidado porque no me quiero enfrentar a ninguna araña ni nada Ahora mismo no vamos muy bien Aunque si llevo bastante sangre por si las moscas Porque ya sabéis que al estar luchando y demás El hambre nos sube bastante rápidamente Incluso siendo vampiro también Pero una de las cosas por la que voy a transformar a esta aldea En una aldea vampírica Es para poder tener comida Ya que a estos aldeanos no hace falta que me los traiga a casa Puedo dejarlos allí donde están En la aldea Y sin embargo podré volver cada vez que yo quiera Para alimentarme de ellos Vamos a venir por aquí También habrán aldeanos vampiros Con los que podemos comerciar ¿Esto? What? ¿Esperate que no hay que estar un comerciante o algo de eso? Uy Vale Es un espíritu de Halloween Y me intercambia huesos y ojos de araña Por Skeleman Helmet Me puede intercambiar una armadura Pero necesito muchas cosas todavía De calabatas creo que tengo bastante Y ojos de len Para poder conseguir estos Madre de Dios chaval Y esto con cabezas de Wither Wow 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 En fin creo que ahora mismo no vamos a poder Hacerlo de hecho Esta criatura aparece y desaparece Cada dos por tres en diferentes sitios Ya no la volveremos a encontrar Pero quiero comprobar Si esto nos da algo al matarlo No Bueno tampoco pasa nada Madre mía que ruido que hacía Vamos a continuar Aquí es donde tengo actualmente Mi fuente de sangre Ya que voy transformando Bueno transformando no Voy sacando sangre de estos caballos Que de hecho vamos a sacarla Para poder tener un poquito más Por si las moscas Y vamos a rellenar botellas Vale Cuidadín que no quiero matarme A ningún caballo Los caballos tienen mucha 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 sangre Con esto podemos rellenar bastantes botellas Y vamos a prepararnos bien Para lo que se nos viene encima ahora mismo Que es una lucha Contra saber cuantos aldearon No se exactamente cuantos Pero seguramente muchos No me voy a acercar mucho a esa cosa Pero probablemente me ataque Rellenamos estas botellas Y aquí tenemos el último caballo Cada caballo prácticamente relleno una botella entera Así que todo bien Con esto Ya tenemos Para una botella entera también Y ya voy con todo Completamente Relleno de sangre Vamos bien Así no vamos a pasar Nada de hambre En el capítulo de hoy La aldea Ya se está viendo Aquí en el mapa Está en esta dirección ¿Vale? Una vez que hayamos pasado por el sitio Pues obviamente Ya se ven los mapas Así que podemos ir cada vez que queramos Cuidado Oh Cuidado No me quiero enfrentar al esqueleto ahora mismo No es mi objetivo Venimos por aquí Que la aldea Ya la tenemos Aquí, aquí cerquita Espérate que quiero Ahí Cuidado Cuidado Madre mía Así que hay aldeanos por aquí Hola ¿Qué tal? Muy buenas Buenas a todos ¿Qué tal estáis? Esto es justamente Lo que os estaba comentando Aunque parece Que un cazador de vampiros Está controlando esta villa Puede ser que ya Alguien de Alguno de los youtubers Que sea cazador Ya ha llegado aquí Y ha empezado a controlarla Para evitar que yo pueda Controlarla Mucho cuidado ¡Eh! Es un cazavampiros Vale, vale, vale A mí me está costando Matarlos Porque la luz del día Ya sabéis Me da debilidad Y de momento Matar a esta gente ¡Wow! Corazón Perfecto Ya tengo varios ¿Eh? Eh... Matar a esta gente Me va a costar bastante Por ser de día Aunque Si me meto dentro de una casa Ya estoy esperando a transformarlo ¿Vale? ¡Ah! 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 ¿Qué está pasando? ¡No, no, no! ¡Los aldeanos! ¡Los aldeanos vienen con lanzas! Espera, 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 espera Espera, espera, espera Espera, 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 espera ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Me han matado! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 chaval! ¡Ay, chaval! ¡He vuelto otra vez! ¡Me están matando otra vez! ¡Cuanto he empezado a grabar de nuevo! Necesito, necesito, necesito recuperar mis cosas Pero mis cosas están ahí en medio de todo, tío ¿Cómo lo hago? Espera, te me quedo con el carbón ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! Lo estoy pasando mal Lo estoy pasando mal Creo que hasta la noche no voy a poder entrar Para poder creerme todo esto Espérate, porque están por aquí Y en cuanto me vean van a venir a matarme, ¿eh? ¡Dios mío! ¿Cuántos bichos han aparecido de repente en la aldea? En cuanto he empezado a transformarla Es que... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, cada vampiro! ¡Ya te has conocido! ¡Estoy a tres corazones! ¡Me voy a morir de nuevo! ¡Oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios Vale, vale, vale Voy a bordear, voy a bordear Voy a buscar un aldeano Que no esté intentando atacarme todavía Que seguro que alguno habrá ¿Esto es un vampiro? ¡Es un vampiro! ¡Amigo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Necesito, necesito tu ayuda Uy, hay una serpiente por ahí, espérate Este, este, tú Dame sangre Dame sangre, que necesito recuperarme ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ahí el cazavampiros! Ok, 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 ok Tengo que llegar a mis cosas, ¿vale? Tengo que llegar a mis cosas Que están aquí en la tumba Rápido Hay dos tumbas Ahora no sé cuáles Vale Aquí están mis cosas Vale No, 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 no No, 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 no Me atacan de nuevo ¡Corre, corre, 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 corre Vale Creo que ya puedo volver a hacerme fuerte Ya que aunque me quedan cosas todavía por conseguir Ya hay vampiros aquí en esta parte Así que esto me va a ayudar ¡Vamos! ¡Eh! ¡Sinvergüenza! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Quién eres?! ¡¿Quién eres?! ¡¿Quién eres?! ¡Adiós! ¡Que me ha puesto a matar! Bueno, chicos Vamos a volver a intentarlo una vez más Lo hemos pasado muy mal Con esto de los cazadores y los aldeanos Que se resisten bastante a ser capturados Vamos a venir por ahí Porque creo que esa calabaza es una araña No estoy muy seguro O igual la he puesto yo antes Ahí tenemos... Es que hay un montón de cazadores, tío Hay un montón de cazadores Y hay que cargárselos antes de empezar... ¡Uy! ¡Uy, chaval! ¡Uy, chaval! ¡Uy, chaval! Sigue cazadores por todas partes, ¿eh? Y hacerlo de día No es la mejor idea que he tenido Vamos a cargarnos A los cazadores de vampiros Antes de comenzar Creo que se han cargado las gafas que tenía puestas ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Qué mal, chaval! ¡Qué mal lo llevamos! Pues con la debilidad que tenemos Por ser de día justamente Cuando estoy haciendo esto Lo llevamos bastante chugo ¿Cuánto le falta? ¡Para morirse esta gente! ¡Oh, Dios! ¡Otro más! ¡Otro más! No paran de haber... Bueno, si me los cargo ahora No aparecerán después Que es la parte buena Pero creo que igual Deberíamos esperar a la noche Antes de empezar con todo esto Además he escuchado la voz de alguien O sea que debe haber alguien Defendiendo esta aldea al mismo tiempo Queda muy, muy poquito Para que sea de noche Vamos a esperar A que... O no, vienen otros Da igual No esperamos Nos cargamos de esta gente antes ¡Déjate a mi aldea! ¿Quiere? ¡Déjate a mi aldea! Hay alguien por aquí ¡Quieres atacar a mi aldea! ¿Dónde estás? Hay alguien en algún sitio Espérate, dedito ¡Cangre! ¿Dónde estás? ¡Déjate, macho! ¡Baja de ahí! ¡Baja, cagón! Pero ¿Quién eres tú? ¿Y tú quién eres? Quiero os atacar a mi gente A mi familia ¡Ay, bueno, tampoco los quiero tanto! ¡Por favor, no me ataques! ¡Por favor! Tú eres el cazador de vampiros ¡Eres el cazador de vampiros! Yo mato cualquiera que ataca a mi aldea Sea un vampiro o sea Stephen Hawking ¡Me da igual! ¡Ajá! Así que... No, no Ven, ven, ven Ven para acá ¿Qué me estás haciendo? ¿Qué eres tú? ¿No quieres que te mate? No, no Serás un vampiro Soy un vampiro ¡Ay, mami! ¡Por favor, mami! ¡Ven, ven! No, no huya Por favor, no me gustan los vampiros Yo desde que vi crepúsculo Que no quiero que yo, por favor Yo que cuando vi crepúsculo No dormí toda la noche Por favor, no me ataques No me ataques, por favor No hace falta Si ya te van a matar las cosas de la noche Si ya hay bastantes bichos aquí en el bosque Como para matarte ellos A ver Vamos a volver a capturar Madre mía Madre mía Lo que hay por aquí Oye, vosotros ¡Eh! También venía por mí Vosotros Pero vamos a ver Pero protégeme Por favor Protégeme Mira, te dejo que ataques a mi aldea Si me proteges Por favor ¿De qué sirve ser una criatura de la noche Si los demás bichos nocturnos También te atacan? Sí, pero me podrás proteger Por favor Mira los fantasmas Claro Claro que te puedo proteger Por supuesto Si me ayudas a capturar la aldea Yo te prendo a ti Y te prometo No matar a nadie Que no venga a matarme a mí ¿Dónde tengo que firmar? Después ya te asombraré Un poquito de sangre Para confirmarlo ¿Estás preparado para ayudarme? ¿Qué tengo que hacer? Yo hago lo que haga falta Cárgate a cualquier bicho Que venga por mí ¡Eh, tú, maldito! ¡Vamos! ¡Deja! ¡Deja a mi amigo! ¡Esto tiene estacas! ¡Esto tiene estacas! ¡Vamos! Tú fuera Yo no tengo una zanahoria de ano No sé si soy el mejor compañero Ahora mismo Igual la zanahoria No va a ser lo mejor Por favor Te voy a decir un secreto Yo no soy guardián Ni nada Yo soy youtuber ¡Jajaja! ¡Claro! ¡Uy! ¡Me atacan! ¡Me atacan también! ¡Me atacan! ¡Me atacan! ¡Me atacan algo raro! ¡Ay, me gustan! Pero hay un montón de enemigos ¡Ay, bueno! ¿Sabes qué te esperas? ¿Qué te esperas en este sitio? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí en esta aldea? Yo nada Un mes Soy nuevo Vale Ya parece que la cosa se ha controlado Ahora que es de noche Todo va mucho más rápido para nosotros ¡Uy! Lo caí aquí, chaval Me quedo en una casa Voy a dormir un rato Y tú cuando acabes Ya me avisas tú, ¿vale? Ok Muchos ánimos, vampiro ¡Mátalos a todos! ¡Vamos! Pero no es que no era que toda la aldea también vivía aquí ¿Tu familia? Ah, conocidos, conocidos Tampoco son familia, familia Familia lejana, ¿sabéis? Ah, está bien, está bien, está bien Voy a cargarme aquí a este aldeano Que este también es un disidente Es una pena Porque podría haber comerciado con él Pero bueno Uno menos Algo más por aquí ¡Oye, zombies, no! Esta aldea es mía No de los zombies Además, yo también soy un zombie Aparte de vampiros ¡What! ¡Me han vuelto a matar! Ok La villa ya casi está capturada Faltan algún que otro aldeano Que no está contento con ser parte De la aldea vampírica Así que vamos a por ellos Aquí hay algún disidente en esta casa No, estamos todos bien Tú sigue, tú sigue Desde aquí te apoyamos Esto es un disidente Pero esto está lleno de disidentes ¡Fuera! ¡Ay, no! ¡Pero no! ¡Que son! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Yo no, yo no me hagas eso a mí Por favor, por favor No me hagas eso a mí Por favor ¡Fuera! Espera A este tampoco lo mates Es que es mi novio ¿Qué? ¿Qué? Vale, vale Yo tengo nuestra historia de amor Por favor Ok, ok ¡Oh! Tenemos aquí un cazavampiros ¡Vamos! ¡Wow! Vamos a beber un poquito de sangre ¿Qué me hace falta? Vale, esto para cada vez más sangre Ya sabía yo que la sangre me iba a hacer falta aquí hoy Ok Un poco más Yo cuando tengo hambre o sed Como un bocata o un poco de agua Te lo recomiendo Porque la sangre Está muy mala La sangre es lo único que puedo comer, amigo ¡Ay, qué triste! Lo siento por ti Yo también A mí me gustaba también mucho el pollo Antes ya no puedo comer pollo Claro, ahora Ahora Podrías morder algo parecido al pollo Que no voy a decir ¡Cállate! 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 ¡No diga esas cosas! ¡Oh! ¡Los fantasmas! ¿Pero qué hace los fantasmas atacándome también? Ven aquí, ven ¡Eh! ¡La aldea! ¡Mira! ¡Has capturado la aldea! ¡Ahora es mía! ¡Vamos! Y ahora somos Yo los jefes No, yo he colaborado No, yo soy el jefe Yo también Un poco No, hombre Compartir ¡Oh! ¡Que me mata otra vez! Bueno Esta vez sí Ahora ya está capturado Pero, pero oye ¿Por qué están los zombies atacando la aldea Que ya acabo de terminar de atacar yo? ¡Que la voy a dejar desierta! ¡Atácalo! ¡Sálvame a la aldea! ¡Por favor! ¿Estás transformando en zombies a los que quedan? ¡No puede ser! ¡No! ¡No mates al zombie pequeño! ¡Tiene una infancia feliz! ¡Que son mi comida! ¡Son mi comida! ¡Está por el gordo, eh! Oye, ha subido mucho Vamos a ver ¿Cómo hacían zombies? Vamos a ver, tío Vamos a ver Los zombies se acaban de cargar toda mi comida, tío Se acaban de cargar toda mi comida Vosotros no salgáis de aquí ¡Oh! Este es vampiro, ¿eh? A este no le puedo sacar la sangre A este sí A este sí que puedo todavía Y a este no Cuidado, cuidado Amigo vampiro, por favor, sálvame, mira Hay un montón de enemigos aquí No puedo salir Madre mía la que tenemos aquí liada Que todos Todos los aldeanos Se han convertido en zombies Mátalos a todos, por favor ¡No, no, no! ¡El secuestrador, el secuestrador, no! ¡El secuestrador, no! ¡El secuestrador me quiere llevar otra dimensión! ¡Que lo cargué! ¡No, no! ¡Deja a mi amigo vampírico! Yo te ayudaré Oye Me sentaremos juntos frente al mar Por favor, mátalo, mátalo ¿Pero qué haces? Que este es vampiro Bueno, de igual Me lo debe cargar más comida para mí Es muy violento, ¿eh? Vamos a ver Oye, pero 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 tú Tú, tú, tú ¿Quién eres? Yo soy Manu Craft O señor verde Yo me llamo Roberto Encantado Oye, cuando te muerdo ¿Te quito comida? Sí Eso que guapo Pues Es que me gustaría poder solver sangre Pero no me deja A mí me quiere Pero a mí porque No, mi sangre es Es que Ya sé yo de qué va la cosa Ya sé de qué va la cosa Creo que te tengo que solver sangre desde atrás Pero si lo hago Te convertiré en vampiro Y no quiero convertirte en vampiro Así que No te voy a dar la espalda Oye ¿Estás seguro de que no me vas a traicionar? Si tú me proteges Yo seré Tu amigo Porque como decía un amigo mío Hay un amigo en ti Pequeño Draco Si no dices nada a nadie De cuál es mi naturaleza Te prometo que te voy a proteger Para siempre Para siempre Pero como te chives Como te chives va a desear estar muerto ¿Me estás amenazando? Sí Vale Solo era para confirmarlo De acuerdo Nunca me chivaré Ok Vámonos de esta aldea Que ahora mismo no nos sirve de mucho estar por aquí ¡Uy! 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 Me está atacando algo raro! ¡Que no te taques por la espalda! ¡Que no te taques por la espalda! ¡Que no quiero que te conviertas tú en vampiro! ¡Ay no! Yo no quiero ser un vampiro Porque tienen los dientes muy largos Y eso para lavarlos Se va a estar ahí toda la noche ¿Dónde te has metido? ¿Dónde estoy aquí? Estoy aquí contigo Cuidadín Vente por aquí Vente por aquí ¿Pero tú tienes una casa? Tengo una casa Pero está lejos de aquí Tienes que seguirme Yo te sigo ¿Dónde estás? Estoy aquí detrás Mira Espera que me cargo al esqueleto Para que no nos siga Ok ¿Me has pegado a mí? No Ha sido una caricia fuerte Ah Vale Ven conmigo Vale Te voy a escoltar hasta la aldea Entonces Conoceré a A una nueva aldea Yo pensaba que estábamos solos con esta aldea No En esta aldea Estabas tú solito Dios chaval Espera 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 Que hay un montón de bichos Que me van a matar Pequeño Manu Por favor Ayúdame Voy a morir No puedo volver a morir Voy a cargar A esto No No puede ser Ya he vuelto Ay Oye Tú mueres mucho Parece que sea tu hobby Si parece que es mi hobby Después de todo Pero deja de meterte conmigo Si no quieres que te termine mordiendo Y conveniéndote en vampiro Ay no Perdón Aunque tuve que opinar algo ¿Qué? Es un vampiro Pero bueno Vampiro Beta Yo conozco algún vampiro Y no muere nunca Tú te callas Espérate Que me voy a cargar a esta gente Que son vampiros más poderosos que yo Que van a darme cosas Para poder ayudarme A mejorar Mi nivel No Tú no me ayudes Tengo que matarlo yo Esto Es cosa vía Esto es cosa vía Ahí va Estamos muy lejos de casa Quiero llegar ya Pues todavía falta bastante Todavía falta bastante Vente conmigo Voy Voy a cargarme A más vampiros de camino Que ya que es de noche Tenemos que aprovecharlo No, no Yo sabes que hago por la noche Dormir Ya está Juego un poco al fornite Y luego me voy a dormir Pues esta noche No vas a dormir mucho Uy Esta gente va a caer por ti Espérate Ten cuidado Que no te taquen los vampiros Ahí está Has conseguido unas gafas Sí Qué guapo Póntelas Oh yeah Ok Vente conmigo Vente conmigo Rápido Vale voy Voy Adiós Corre Tienes que correr Tienes que correr Sí Sí Vamos Como Usain Build Vamos Corre 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 Vente al bosque Vamos al bosque Vamos al bosque Ay no No En las pelis de miedo Nunca te metas en el bosque Aquí sí Tienes que meter en el bosque Déjame de comer un poco Escucho un sonido muy raro Ah que eres tú Que eres tú Que eres tú ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡Va a caer! Estamos muertos Ay por favor No me matéis Si yo soy un hombre de paz Tú corre Tú corre Vale ¿Estamos cerca ya? Eh mira veo un ladrillo ¿Es esta tu casa? No en mi casa Pero vamos a meternos aquí Para pasar la No la noche Pero sí el rato Vente para acá Mira Ay que guay Es una nación y todo Tarta puedes comer Si quieres tarta de ahí Uy Me gusta la tarta Escucho ruidos raros Algo como Oh 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 Yo sé lo que es Yo sé lo que es Vale Para que no muramos por la noche Siempre tenemos que estar en la luz ¿Vale? Vale No podemos quedarnos a oscuras Si nos quedamos a oscuras Aunque estemos dentro de una casa Puede ver y ese monstruo negro Que nos ha matado antes Ese era muy feo Más feo que tú Y mira que los vampiros son muy feo Era muy feo Estamos muy cerca de mi casa ¿Quieres que hagamos la última carrera? La última Súper rápido Tengo ganas de irme a dormir Y ya Vamos rápido Hola Al bosque ¡Corre, corre! Vamos, damos Vamos a morir todo No No Esta vez solo morirás tú Vale Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ponte la luz Ponte la luz Continuamos Vamos Vamos Por favor Entonces cuando escuche el Lo escucho otra vez Lo escucho otra vez Otra vez Ven para acá Ven para acá Vale Esa es mi iglesia Tenemos que entrar a la iglesia Ay Eso es tú Pero ¿Qué es esto? Yo soy el cura Yo soy el cura Yo soy el cura de la iglesia Ah, tú eres el cura Ven para acá Lo hemos conseguido Ay Aquí me siento seguro Pero oye Si eres vampiro ¿Por qué es mi cura? Porque es mi coartada Yo en realidad no soy cura Y esta iglesia tampoco es de verdad Pero la gente sí que se lo cree Sucio Y tú Vas a ser mi monaguillo ¿Tu mongolillo? Mi monaguillo Mon Mongolillo Mongalillo Monaguillo Monaguillo Mongolota Ya eres Pero monaguillo Ah, monaguillo ¿Y eso qué es? Ven por aquí Te voy a enseñar Lo que va a ser Nuestra base de operaciones Esto No se lo puedes enseñar A nadie nunca Has dicho nuestra Entonces todo esto es mío también Tú vas a vivir aquí Oh Y yo Voy a vivir En la planta de abajo Hola, pero si está Si está muy muy bajo, eh Tú ven Ven por ahí Que te voy a enseñar Lo que vamos a hacer aquí Ay Nunca había tenido Una casa tan grande Oh No, esta parte es mía Que quede claro Y aquí Aquí tú No, no, no Eh Eh ¿Qué es? Ay, ay No me pegué A los aldeanos de aquí No se les libera Escucha ¿Has escuchado algo? Escucha como un Sí Es que en esta parte Hay muchos monstruos también Pero de momento Estamos a salvo Este aldeano Va a ser mi comida Durante mucho tiempo Así que Hasta Hasta que haya más Y podamos Introducirlos también En esta parte Él va a ser Mi comida A no ser que quieras Serlo tú Espera Necesito hablar un poco con él Mira pobrecillo Tenía hijas Bueno No tenía No tenía No tenía nada No tenía Me lo encontré en medio del campo Estaba él solo Tenía un Opel Corsa Tenía una vida feliz Y mira Mira cómo está ahora Míralo Se le ve triste Está contento Está contento Si lo dejo vivir Yo lo dejo vivir A cambio de que me dé su sangre solamente Ah Ah ¿Qué será? Suerte tienes Claro Bueno Tú Te vas a ocupar de una cosa Quiero encargarte Una misión muy especial Y es que Ya hay gente en la aldea Que está dudando de mí No Ah Ya sé qué quieres ¿Qué quieres? No No quiero matarles Quiero convertirles en vampiro Pero La primera misión Antes de nada Es que me consigas Una sotana de cura ¿Una sotana? Sí La típica ropa de un cura Para poder dar las misas Porque no No se van a creer que soy un cura Hasta que esté vestido como un cura de verdad Vale Yo por ti haría lo que Lo que haga falta Pues vamos para arriba Vamos para arriba Anda vamos para arriba Ay qué bonita casa Tú desde ahora vas a vivir en la parte de arriba Nunca Y te repito Nunca vas a abrir la compuerta O vas a romper la madera Para abrirte a esta parte de abajo Porque va a ser donde yo tengo mis cosas Y no quiero que nadie nos pille nunca Vale Entonces Aquí es como si no existiera para mí Para ti esto no existe Tú puedes vivir aquí La gente Ya hay varias personas que saben que esta zona existe Así que no hay ningún problema Si en algún momento se te olvida Quitar la mesa de crafteo que tapa esto Pero nunca 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 Vas a bajar abajo Puedes hacerte Puedes hacerte tu habitación Aquí A partir de esta puerta para allá Bueno Bueno Como que solo una habitación Hombre Esta zona va a ser común para los dos Y vamos a compartir cosas Porque obviamente Yo sé que tú eres monganillo Mongonillo Pero te voy a dejar que te hagas una habitación A partir de esa puerta para allá Vale Pero puede ser muy grande Puede ser todo lo grande que tú quieras ¿Y puedo invitar a chicas? No Porque estamos viviendo debajo de la iglesia Y hay que guardar las distancias Cago en la ley Tú Tú como monaguillo No puedes invitar a chicas Ni a chicos ni nada ¿Y si pongo un jacuzzi ¿Te bañarás tú conmigo? Yo me baño contigo Siempre y cuando no haya luz del sol Me parece Vale Eso es muy importante Nunca Y repito Nunca Puede dar a luz del sol En ninguna parte de la casa Tienes que evitar Tienes que evitar Las estacas La plata Y el ajo El Ah el ajo Vale Lo entiendo Vale Nunca verás cosas de eso Pues vente por aquí Vente por aquí Entonces solo por curiosidad Si algún día quiero matarte Tengo que coger una de esas tres cosas Creo que ha sido una mal idea dejarte con vida No no Ay No por favor Era una broma Era una broma Tú y yo somos amigos ya Somos Manerto ya Somos Robano Mira que bonito ¿Estás seguro? Seguro Tú y yo Era una broma Pero me he equivocado Lo siento por favor No me bate No me bate ¿Qué vas a decir si alguien te pregunta de dónde eres? Diré Soy De un pueblo de muy lejos Vale Y si te pregunta qué es lo que estás haciendo aquí Soy mongonillo Monaguillo Monganillo Monaguillo Ah Mojinillo Mira lo que tú digas Tú le dices que estás viviendo en la iglesia y ya está Vale ¿Y algo más? Quiero que consigas materiales para hacerme una sotana de cura Un sotano Vale Yo lo consigo Me voy a trabajar jefe ¿Estás seguro? Me voy a trabajar Ah Vaya día también Vale Vale Pues nada Bueno Si él se dedica a pillar los materiales Ya una cosa que yo me ahorro En fin Madre de Dios Madre de Dios La de veces que he muerto En este día Madre de Dios Chaval Voy a ver un poquito de sangre Que más de falta Se me ha puesto mal hasta la sangre que tengo en la botella Madre mía Por favor Que más lo he pasado En fin Voy a dejarlo por aquí Espero que os haya molado este nuevo capítulo De la comunidad El próximo capítulo que haga Os prometo Que voy a avanzar Voy a continuar Creciendo con mi poder como vampiro Que voy a subir a nivel 3 como mínimo Y me voy a meter un nuevo poder Que el nuevo poder Si o si va a tener que ser regeneración Pues la regeneración está bien La verdad es que la regeneración para un vampiro Me viene muy bien Así que subiré el nivel 3 Consiguiendo mucha más sangre Espero que el monaguillo este Me consiga también la satana de cura Para la próxima misa que hagamos Y creo que vamos a tener que intentar convencer ya Algún Alguna otra persona De convertirse en vampiro No sé todavía a quién voy a poder hacerlo Pero según mis voces Según la gente Que está viviendo dentro de mi cabeza Y que me dicen cada capítulo Lo que tengo que hacer Creo que voy a intentar convertir a Oli O a RC Que RC también me han dicho Que confía bastante en mí Y creo que igual podría llegar a convencerle Aunque a lo mejor utilizo al mongolillo ese Para llegar a hacerlo Que hable con él O que le deje en su casa Sin que tengan que verme a mí directamente En aquel lado Pues alguna botella con sangre de vampiro O lo que sea Convertida Pues con el nombre cambiado Para que se la beba Y que caiga en la trampa O lo que sea Así que bueno Quiero que me dejéis en los comentarios Que es lo que queréis Que debería hacer Estoy afuera del rol Que vais a ser mis voces De los dioses también Y que vais a ser los que decidáis Entre comillas Lo que va a ocurrir conmigo En esta serie En fin En quién debería confiar En quién no Quiero que lo dejéis también En los comentarios Y qué es lo que hago Con el monaguillo Porque igual No sé si es buena idea El haberle contado todo mi plan Igual te voy a encarnármelo O convertirlo en vampiro Para que caiga también Es que si lo convierto en vampiro Y lo pillan los cazavampiros Estoy perdido Oh Dios mío No sé lo que acabo de hacer La verdad Acabo de ponerme en una trampa Yo mismo Que no entiendo Por qué me he metido yo en esta En fin Gracias por haber visto este vídeo Un besote a todos Y nos vemos En el siguiente capítulo De la comunidad Un besote Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta luego Chao Chao Ala